para simplificar esto primero vamos a descomponerlo por acá o sea el 342 primero vemos a ver tendrá mitad sí o no para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par como si termina en cifra par entonces si la mitad o sea entre 2 342 entre 2 sale 171 ahora termina en una cifra impar así que ya no tiene mitad tendrá tercia a ver cómo se hace para saber si tiene tercia sumamos sus cifras 1 más 7 más 1 9 9 si se puede dividir entre 3 así que este número también o sea que si tiene tercia 171 entre 3 sale 57 listo todavía tendrá tercia a ver 5 más 7 12 12 se puede dividir entre 3 de forma exacta si haya entonces 57 también su tercia a ver lo dividimos entre 3 y sale 19 listo ahora 19 todavía tendrá tercia suman las cifras 1 más 9 10 10 no se puede dividir entre 3 así que no tiene tendrá quinta séptima etcétera no porque 19 es un número primo como es primo acá se coloca ese mismo número 19 entre 19 1 cómo reconocer cuando es primo por ejemplo los que están por acá son primos pero hay más los demás primos te los dejo ahí abajo en la descripción para que los reconozcas hay un montón listo ahora que se pone por acá primero aquí vamos a agrupar de 2 en 2 a ver pero que sean iguales los únicos dos que son iguales son ellos nadie más ahora colocamos a ese 3 que aparece por acá cuántas veces aparece dos veces y ese dos veces viene acá en el exponente y en la otra raíz los que sobraron quienes sobraron el 2 y el 19 se multiplican estos que quedaron 2 por 19 38 siempre el exponente 2 se va con la raíz así que quedaría acá solamente el 3 baja la raíz y listo ya está este sería el resultado no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente lo que que sea cualquier cosa